Hola y buenas a todos chavales, que tal estáis, soy Tony Chavis Gamer, estamos aquí en un vídeo para decir y o publicar que ya tengo Twitter Así que espero que me sigáis, vale chicos, el Twitter lo voy a dejar en esta foto que he puesto aquí, vale, que es la foto de mi perfil en Twitter Y os voy a dejar el link en la descripción de este vídeo y también en el vídeo, vale, donde pone arroba Tony Chavis Gamer, pincháis encima Y ahí entraréis ya directamente a mi Twitter, vale, ahí pondré novedades del canal, exclusivas, cosas así Cuando esté haciendo algún vídeo, si me tenéis que hablar de por qué no subo un vídeo o contactar conmigo, lo podría hacer por ahí también Vale, y bueno, nada más, solo era esto, deciros que ya tengo Twitter, que me sigáis, vale, y que nada, que votéis este vídeo like Y nada más chicos, nos vemos en el siguiente vídeo de Fórmula 1 en Corea, así que un saludo y hasta la próxima, adiós